Hola, ¿cómo están? Soy Efraín Benzaquén y les traigo un resumen sobre cartílago. Ahí vamos. El cartílago es un tejido conectivo especializado. Como todo tejido conectivo, lo que le da sus características, lo que le da sus particularidades es la matriz extracelular, que se abrevia con la sigla MEC, matriz extracelular. Esto le confiere al cartílago sus características tan particulares. Existen tres tipos de cartílagos. El cartílago hialino, que es el verdadero cartílago, que tiene todas las propiedades exclusivas del cartílago. Y luego hay una combinación entre este cartílago hialino, propiamente dicho, y un tejido conectivo denso, que da origen al cartílago fibroso. Ustedes lo van a ver con estas características, ya lo vamos a explicar. Y hay otra combinación, que es el cartílago hialino, con un tejido conectivo rico en fibras elásticas. O directamente un cartílago en el cual se sintetiza una gran cantidad de fibras elásticas, conformando el cartílago elástico. Todo esto lo vamos a explicar. Continuamos. Bueno, generalidades del cartílago, y obviamente para las generalidades, nos vamos al cartílago hialino, que es el que ven en la imagen, bien vasófilo. Las células del cartílago se llaman condroblastos primero, y una vez que se rodean por matriz, se empiezan a llamar condrocitos. Son células que hacen abundantes mitosis y sintetizan toda la matriz extracelular. Esta matriz extracelular es sólida, pero es relativamente maleable, y tiene cierta elasticidad. La matriz representa el 95% del 90, el 95% del tejido, y el 5 a 10 restantes está conformado por las células. La matriz es muy rica en unas moléculas que se llaman glucosaminoglicanos, o glucosaminoglicanos, que tienen la gran capacidad de absorber y atraer el agua. Y además, el cartílago tiene un tipo de colágeno particular, tiene varios tipos de colágenos propios del cartílago, pero el más abundante, el 80%, es el colágeno tipo 2. Otra característica muy importante y que no se pueden olvidar, es que el cartílago no tiene vasos sanguíneos. O sea, el cartílago es avascular, y las células se nutren por difusión a través de la matriz, gracias a la gran cantidad de agua que atraen los glucosaminoglicanos. Tiene la capacidad de reparación limitada. Sólo en la periferia, si se daña, se puede reparar el cartílago. Si se daña en las zonas centrales, generalmente proliferan fibroblastos y es reemplazado por tejido fibroso. Y con la edad, los cartílagos se suelen calcificar. Todas estas son las mínimas características que ustedes tienen que saber del cartílago. Continuamos. Formas de crecimiento. Esto es algo que se pregunta mucho y me lo preguntan mucho porque a veces no se entiende, pero es muy sencillo. El cartílago crece de dos formas. En realidad, son dos explicaciones a las formas de crecimiento del cartílago. Una es a partir del pericondio, que es esta estructura deshilachada que ustedes ven acá, de osinófila, que son fibras de colágeno. Sobre la capa interna del pericondrio, empiezan a crecer estas células ausadas que son los chondroblastos, que empiezan a sintetizar matriz cartilaginosa que ustedes ya la empiezan a ver más vasófila. Cuando esos chondroblastos ya se rodean por toda la matriz extracelular propia del cartílago, se empiezan a llamar chondrocitos. Este crecimiento que consiste en el aposicionamiento de cartílago sobre el cartílago preexistente desde el pericondrio, se llama crecimiento aposicional. Es como que se va apoyando nuevo cartílago, si bien acá está hacia abajo, es lo mismo. Todo alrededor, ustedes imagínense tridimensionalmente, todo alrededor del cartílago se va aposicionando más cartílago a partir de la estructura de recubrimiento que se llama pericondrio, se generan nuevas células cartilaginosas con droblastos a partir de células mesenquimáticas indiferenciadas y lo que han de ser a pericondrio y tejido conectivo comienza a ser cartílago. Ese es el crecimiento aposicional. Pero una vez que estas células ya están rodeadas por matriz cartilaginosa, siguen sintetizando matriz y siguen dividiéndose. En un principio pueden atravesar partes de la matriz extracelular hasta que llega un momento que ya las células terminan atrapadas por la matriz extracelular y van quedando en grupitos. Esos grupitos se llaman grupos isógenos. Este fenómeno de crecimiento adentro del cartilaginosa se llama crecimiento interticial, inter de adentro, ticial de tejido. Es decir, es el crecimiento adentro del tejido. Entonces esas son las dos formas de crecimiento, aposicional e interticial. Continuamos. La matriz, si bien es bastante homogénea y está formada toda por colágeno, principalmente tipo 2, proteoglucanos y agua, se pueden distinguir tres zonas. Una zona muy, muy vasófila, que forma casi una línea delgada alrededor de las lagunas donde viven los condrocitos, que se llaman condroplastos. Esta zona bien, bien vasófila que ven acá se llama matriz capsular o directamente capsular, aunque no es una verdadera capsula. Simplemente es una concentración de la matriz laxa con muchos grupos sulfatados. Rodeando esta zona, acá con la letra T, encontramos lo que se llama matriz territorial, que es una zona que rodea a la matriz capsular y tiene una vasofilia intermedia. Y luego tenemos una zona más pálida, más rica en fibras, que se llama matriz interterritorial, que rodea a las zonas de la matriz territorial. Bueno, y acá llegamos al tema más complejo de entender, que es cómo está conformada y cómo funciona la matriz cartilaginosa. Como les decía, está formada por colágeno, principalmente colágeno tipo 2, por proteoglicanos y después hay proteínas adhesivas, pero lo importante es que estos proteoglicanos, que tienen muchos glucosaminoglicanos, atraen agua y electrolitos. Por eso el agua ocupa entre un 60 y un 80% del volumen del cartílago, de acuerdo a la presión que tenga el cartílago en ese momento. Y a su vez el colágeno aporta una firma resistencia, que evita que se rompa a las tracciones, mientras que los glucosaminoglicanos son los que atraen el agua, permitiendo la amortiguación, la lubricación y las deformaciones transitorias. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente forma. Como ustedes ven acá, esta estructura que tiene todas estriaciones es el colágeno. El colágeno se ve así en el microscopio electrónico, con muchas estriaciones. Por eso está dibujado de esta forma. Entonces, acá tienen un dibujo esquemático de una red de colágeno. Ustedes imagínense que este colágeno se extiende tridimensionalmente a través de todo el cartílago en todas las direcciones. Es como un tejido conectivo irregular. Y ese colágeno está unido, por todos lados, a una estructura de proteoglicanos. Todos los proteoglicanos se van a montar sobre un esqueleto de ácido hialurónico. Y cada proteoglicano va a tener una proteína lineal de base, cubierta absolutamente por glucosaminoglicanos. Es decir, moléculas que tienen muchas azúcares y atraen agua. Entonces, toda esta estructura que ustedes ven acá va a estar toda, toda, toda llena de moléculas con cargas polares que van a atraer el agua. ¿Qué va a pasar? Cuando el cartílago recibe una presión, como vemos acá, acá en el dibujo vemos un cartílago que está totalmente hidratado. El agua está dentro del cartílago y por eso este cubo que ustedes ven acá está hinchado. Lo que ven en redondo son los condrocitos. Y lo que ven las bandas gruesas es el colágeno, el hilo que los une es el ácido hialurónico y todas estas estructuras como espinitas son los proteoglicanos. Cuando el cartílago recibe presión, pasa esto. El agua se desplaza hacia otras zonas del cartílago y la matriz cede, disminuye su tamaño. Cuando esa presión cesa, la matriz se vuelve a hidratar y el cartílago recupera su forma. Así es como funciona la matriz cartilaginosa. Continuamos. Bueno, funciones del cartílago, por su resistencia, por su elasticidad y por su rigidez, permite deformaciones limitadas y transitorias. Eso le permite ser la estructura, por ejemplo, de algunos órganos huecos como el aparato respiratorio que evita que se colapsen y se deformen. Puede aportar lubricación y amortiguación a las superficies articulares y además forma el esqueleto fetal y durante gran parte de la infancia, porciones del esqueleto son de cartílago que sirven de molde para la posificación. Continuamos. Bueno, ya en el adulto, ¿dónde se encuentra el cartílago? Muy bien, el hialino lo vamos a encontrar en las vías respiratorias, en los extremos de las costillas y en todas las superficies articulares. El cartílago elástico lo vamos a encontrar en zonas que obviamente requieren mayor flexibilidad, los pabellones auriculares, la trompa de obstáculo, la epiglotis, mientras que el fibroso lo vamos a encontrar en zonas que requieren un firme sostén y además una resistencia a la atracción y a las presiones. Por ejemplo, las infisis pubianas, los discos intervertebrales, están recubriendo y fortaleciendo tendones, los meñiscos son de tejido cartilaginoso fibroso, es decir, tendones y ligamentos que necesitan reforzarse se cartilaginizan y los meñiscos son una estructura propia de cartílago fibroso, sería denso y regular. Continuamos. Bueno, el cartílago hialino, el cartílago hialino, hialos significa vidrio, en fresco lo van a ver justamente como una estructura vidriosa opaca, mientras que al microscopio electrónico con HI es bien vasófilo y las fibras de colágeno, que son abundantes pero no se ven porque quedan enmascaradas por la matriz extracelular, también toma a los colorantes metacromáticos. El cartílago fibroso es una combinación entre el tejido conectivo denso y el cartílago, con lo cual lo van a ver eosinófilo. No tiene pericondrio, en fresco es muy similar al tejido conectivo, lo van a ver igual al tejido conectivo, y la característica particular, además de ser bastante eosinófilo, es que generalmente van a ver a los chondrocitos formando hileras o en disposición axial, dicen los libros, lo van a ver así, en hileras. Y otra cosa que van a ver es algunos fibroblastos dispersos entre los chondrocitos. Por último, el cartílago elástico, en fresco se ve amarillo, porque así son las fibras elásticas en fresco, el microscopio óptico, las fibras elásticas se tiñen bien eosinófilas, bien rosas, como los ven acá abajo, esto es HIE, y después hay algunos colorantes que tiñen específicamente las fibras elásticas, como orseíno, resorcina, fucsina, orseíno es lo que ven acá arriba. El cartílago elástico es el único que no se calcifica. Bueno, esto es todo, espero que les sea útil y nos vemos en el próximo video.